El queso es pura leche, no tiene ningún otro adherente en forma natural. Tenemos bastante demanda, ya que el mercado exige esta variedad de queso. La ganadería, la leche y el queso son nuestro mayor potencial en el distrito. Así lo dijo el alcalde de la Municipalidad de Llanacancha, Kruger Miranda Rosales, quien a su vez hizo la invitación a la ciudadanía a la Expoferia Ganadera y Guaylars 2019. Quiero invitar a todos nuestros hermanos del Valle del Mantaro a nivel nacional, a aquellos que ya están cansados de la rutina del valle, visitarnos Llanacancha. Está muy cerquita, 45 minutos de la provincia de Chupaca, y disfrutar de esta Expoferia Ganadera totalmente ecológica, con los productos, la artesanía y la gastronomía y la parte cultural que estamos armando, para que el visitante pueda deleitar y se pueda sentir en casa. Estamos previendo como Municipalidad el tema de seguridad, el tema del líquido de elementos, el tema de la iluminación, y en realidad todos los detalles que pueda tener un evento como este, y cosas que el visitante pueda sentirse en confort, en casa en realidad. Los productores están a la expectativa de poder cubrir las necesidades de la ciudadanía que asista a la Expoferia 2019. Ellos refieren que muchos ya coberturan sus productos a nivel nacional, sin embargo, en exportación se posterga aún debido a la falta de insumos por grandes cantidades. 350 variedades de papas nativas, como lo veo aquí, tenemos más o más de 80 variedades, todo esto nosotros damos valor agregado, nosotros coberturamos el mercado nacional, entonces todos estos productos lo encuentran en los supermercados, o sea, de productos orgánicos, pero todavía para exportar no tenemos capacidad, porque papas nativas nos han pedido, pero 150 toneladas, y entonces no se puede llegar. De esta variedad, por ejemplo, de la oscura, no hay, o sea, semilla no hay, puedes conseguir 100 kilos, 200 kilos, pero no 150 toneladas. Por ejemplo, el cacho de toro o el sumaxonjo, también hay demanda, pero no podemos lograr, porque para coberturar este mercado necesitamos más de 50 hectáreas de papas nativas que se deben sembrar, y todo con una certificación de productos orgánicos. Este sábado 13 y 14, Llanacancha espera recibir a muchos de los que gusten de una buena gastronomía, danzas típicas de la zona y los precios módicos de los productores. Nos han robado el nombre, Leyve, las pampas de Leyve, está en Llanacancha, y nosotros como municipalidad estamos tomando algunas acciones, ojalá nos puedan delegar, es como el pisco, el pisco se nos ha llevado Chile, pero por denominación de origen el Perú ha ganado, ojalá que Llanacancha gane en el tema del nombre Leyve, la marca Leyve nace en Llanacancha, la hacienda Leyve está en Llanacancha, y los mejores productos lácteos están en Llanacancha.